El Servicio Nacional de Empleo en Yucatán realizó la presentación de la próxima Feria del Empleo para Jóvenes en el Estado, con el objetivo de abrir oportunidades a las personas de 18 o 29 años que se encuentren en busca de su primer empleo, mejora o bien que recién concluyeron sus estudios técnicos o universitarios, informó Iraíz Barón Cermeño, directora del Servicio Nacional de Empleo en Yucatán. En rueda de prensa, en las oficinas del SNEI, se informó que esta feria se realizará el 30 de julio del presente año en el Salón Oshmal 1 del Centro de Convención en Yucatán Siglo XXI, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En total, serán 44 empresas las que ofertarán alrededor de 1.300 vacantes, con sueldos desde por 1.000 a 24.000, según el puesto en las áreas de servicio, comercio e industrial. Me voy a mencionar que también contamos con nuestros centros de intermediación laboral, en los que también pueden acudir a pedir apoyo para registrarse de manera previa. Estos centros de intermediación laboral del Servicio Nacional de Empleo están ubicados uno al interior de la Japay, en la colonia Centro, otro al interior de la Plaza Santo Sur, en la colonia Emiliano Zapata, y otro en la planta baja del edificio del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, ubicado en la calle 66, entre 49 y 53 de la colonia Centro. La titular del SNEI dijo que actualmente se cuenta con un registro de 426.790 jóvenes en Yucatán, de los cuales 276.000 cuentan con un empleo, eso quiere decir un aproximado de 50%. Barón Cermeño dijo que los motivos por los cuales el otro 50% de los jóvenes no trabaja es variado, algunos no presentan la necesidad, continúan estudiando, cuentan con becas, deciden emprender, entre otros. También mencionó que un alto índice de jóvenes trabaja hoy en la informalidad, por lo que se busca combatir esta situación que afecta la economía de los comercios establecidos y pone en riesgo la estabilidad y futuro de los jóvenes.